Un aparatoso accidente se registró a las 7 de la mañana de este lunes, cuando una pick-up que transitaba de sur a norte cortó circulación impactando a un sedán, volcándolo sobre la banqueta de esa intersección, según información del oficial de tránsito presente. Ambos vehículos eran conducidos por menores de edad. En un primer momento, el oficial dio a conocer que no había lesionados. Sin embargo, minutos después se conoció por el padre, que hubo una joven lesionada, misma que fue trasladada a reconocido hospital particular. El elemento de tránsito agregó que este accidente ocurrió por falta de pericia en los jóvenes que conducían. Con imágenes y edición de Manuel Bracamonte, se informa para las Noticias, Rosalba Huongo.